A menudo, a menudo me escribe gente, gente diversa, como diversos somos los seres humanos. Y siempre veo que la gente cuando escucha una idea que le hace sentido, que dice alguien, y le hace sentir, y después ese alguien de nuevo dice otra idea, que de nuevo le hace sentido, la persona dice, oh, él es como yo, él es como yo. Y me ha pasado ya innumerables veces, y hoy día ya de nuevo, por enésima vez, me escribe gente y dice, oye, usted tiene que ser testigo de Jehová, ¿cierto? Y no soy testigo de Jehová. Y cuando se dan cuenta, se ofenden. Y me maldicen. Otra persona, oye, no, si se ve por tu discurso que tú es una persona revolucionaria de izquierda, pero de los verdaderos izquierdos de antiguo. Y no tengo nada que ver con eso. Y también se ofenden. Me han llamado de aquí, de la derecha más heavy de Chile. No, que hermano, que queremos entrevistarte y todo. Yo le he dicho, oye, parece que te estás equivocando a personas. Me han llamado de izquierda, de derecha, de nazis, de todas las religiones. Y generalmente cuando les doy a entender que no, y generalmente hay personas que desean como brindarme su asesoría. Oye, no, yo te voy a ayudar para que te posiciones bien en internet y no pierdas credibilidad. O mira, yo te voy a pasar ciertos libros. O mira, yo poseo una sabiduría que... Es tanta la gente que se emociona cuando alguien menciona la verdad, pero confunden la verdad en general con su verdad particular. Yo las cosas que he aprendido han sido por experiencia. No por sabiduría libresca. He leído cosas así, me han ayudado, pero lo que enseña es la experiencia. En la práctica... En la cancha se ven los gallos, había un dicho antiguo. Y lo que más me ha servido es el ejemplo de otras personas. Creo que los últimos años el ejemplo de Julian Assange, de Wikileaks, de Edward Snowden, que hace poco hice uno video, lo doblé al español, han sido a nivel mundial como mi referente. O sea, yo estoy con Julian Assange. A pesar que hay mucha gente, incluso gente que yo quiero mucho, que dicen, no, que poco menos que casi, como que es una disidencia controlada. Digo, yo no sé qué será, pero he aprendido muchas verdades a través de lo que él ha dicho. Y su ejemplo. Lleva tantos años preso, qué sé yo. Y dentro de mis referentes nacionales, hay uno muy especial. Es un tipo muy serio, ¿ah? Y tiene igual su estilo y usa unos suspensores así. Y sus lentes, y es bien agudo, y es bien crítico del poder judicial. Me acuerdo cuando aprendí eso, de que tres maestros mazones, de la mazonería chilena y jueces a la vez, estaban, me van a creer, que estaban uña y mugre con los narcotraficantes. ¿De aquí a Rancagua? ¿Ustedes creen que salió a la mazonería a hablar? No, nadie dijo nada. Por ahí hay unas notas. De Tomás Mochati, que se llama este hombre, aprendí, por ejemplo, de que hubo un informe de la CIA, desclasificado, que se llama el informe Church, donde cuentan que ellos financiaron la democracia cristiana en Chile en los años 60. El padre del actual presidente, Sebastián Piñera, habría sido informante de la CIA, el actual Piñera también, y muchos de esos ministros y todo, todos informantes de la CIA. No es que trabajen solo para la CIA, sino que en informan están de parte del poder que controla el planeta. Eso lo aprendí de Tomás Mochati. Y muchas cosas más, cuando esta presidenta gordita, chilena, que siempre se estaba tirando la falda, siempre incómoda, fue el primero en hablar que su hijo, que lo llamaban el primer damo, como la presidenta, al parecer no tenía pareja, entonces él era su primer damo. Hicieron una estafa por miles de millones. Recuerdo cuando su expareja fue a testiguar contra ella, porque dicen que ella perteneció a la izquierda, y fue a testiguar y apareció muerto. Nadie sabe, lo asesinaron. Iba a testiguar contra la presidenta. Y así, aprendí un nivel de noticias oscuras de aquí de Chile a través de Tomás Mochati. Tomás Mochati, lo pueden buscar, Tomás Mochati, CNN Chile. Insisto, él mostrando como el actual presidente, hablando que el actual presidente robó un banco. No es que se me usa la mascarilla y lo robó de forma como se hace ahora. Fue haciendo, moviendo la plata y las influencias y eso. El tipo ha denunciado a todo el mundo. Tiene una radio que se llama Vivo Vivo Chile. Bueno, Tomás Mochati, este héroe nacional, yo lo veo al mismo nivel que Julian Assange y que Edward Snowden, el ex agente de la CIA y de la NSA. Tomás Mochati, este, a inspiración para mí, que tampoco se casa con nadie, ni izquierda, ni derecha, ni evangélico. El tipo habla lo que tiene que hablar porque es su pega, es lo que vino a ser. Habemos personas que no podemos estar tranquilos y vemos que la gente está repitiendo mentiras impuestas. Bueno, Tomás Mochati acaba de ser demandado por un millón de dólares. Se juntaron los lobistas más potentes, abogados, por un millón de dólares. O sea, si alguien no lo ayuda, lo van a hacer quebrar. Y esa sería la última luz que tenemos fuerte a nivel local de periodista de verdad. Hay algunos con ciertos visos, ya los conocemos, Matamala hay uno. Sí, pero como Tomás Mochati no hay ninguno. Y en este momento lo están persiguiendo. Lo están quitando todo su mundo. Una deuda de ese nivel, ustedes saben, que no se puede pagar. En varias vidas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aprender. Aprender del ejemplo. Yo voy a estar atento a ver cómo se defiende. Y voy a estar atento de ver cómo... Tiene que salir gente a defenderlo. Creo que podría ser incluso una buena causa como para juntar gente a defenderlo. A veces cuando se ven que están atacando a alguien conocido y valioso como el caso de él. Hablo de gente a nivel nacional y mundial por las noticias que ha sacado. Imagínense. La CIA financiando la democracia cristiana. Él denunció a todos los presidentes chilenos como han robado, como han saqueado. Los presidentes de Chile, los últimos presidentes al menos han sido pero súper cara de palo, han vendido hasta el agua potable, la electricidad. No podemos circular libremente por nuestras calles porque pasamos en nuestros autos y son un pito. Y tenemos que pagar un dólar, dos dólares, diez dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, y los que administran esos caminos y la carretera, vayas, son empresas extranjeras y, ah, pero tienen socios al Partido Socialista Chileno. ¿Qué? Nosotros de verdad estamos metidos en una cosa muy oscura. Deberíamos vivir en un país muchísimo más libre porque tenemos muchísimos recursos y tenemos agua y tenemos energía y tenemos mucha leche que producimos y trigo y cosas. Pero lo que pasa es que los precios están aumentados como el mil por ciento. Entre medio del que produce y el que vende, hay una familia chilena que llevan siglos robando. Ah, no, pero ellos dicen que son las leyes del mercado, que se yo. Sí, seguro. Yo no quiero esas leyes del mercado. No me gustan. ¿A usted le gustan esas cosas? Bueno, Tomás Mochetti empezó a hilar fino y se dio cuenta que incluso la izquierda de hoy día, que izquierda de hoy día, financiados por Zoro, cuando uno ve que, oye, que la izquierda apoyó el día del movimiento gay y que puede a los niños bajar la pena, que se yo, para que... Uno empieza a ver cómo empiezan a poner leyes morales. Ahora decidieron que van a educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, desde la más tierna infancia. Lo van a hacer ellos. Ellos les van a mostrar, porque ellos saben y quieren lo mejor para nosotros. Seguramente va a pasar como España, que gente conocida mía tiene que llevar a sus hijos y lo hacen felices. O sea, una vez al meo, cada 15 días tienen que llevarlo vestido de niñita, a los hombrecitos. Ah, y todos los hombrecitos tienen que mear sentados. Porque al estar parados, no, pues que tienen que acostumbrarse así para cuando vayan a baños de las casas, nunca vaya a haber ni una gotita que salpique, porque no, tienen que acostumbrarse y eso es más inclusivo. ¿No hay quien mejor para ellos? Tomás Mochatti, al igual que Edward Snowden y Julian Assange, a nivel local ha denunciado la locura en que vivimos. Y la mentira es que nos han metido. Esta gente de izquierda y derecha que no se sirven, sino a sí mismo. Recuerdo cuando esta democracia cristiana, fundada por la CIA, un presidente, Eduardo Frei Ruiz Tagle, indultó a un narcotraficante por ingresar media tonelada de cocaína, 500 kilos. Yo a veces he visto un programa que se llama Aeropuerto. Muestra Aeropuerto de Miami, el de España, y la gente llega y mete unos gramos de cocaína, ya. Y las penas son entre 10 y no sé cuántos años. Unos gramos y unas cosas. Incluso hay tipos que de hecho es para consumo personal, gente que está enferma que necesita consumir. No, van presos igual. Sin embargo, este tipo metió media tonelada de cocaína y no le dijeron nada porque era el presidente. Y los presidentes de su partido, también del pueblo elegido, curiosamente, ellos fueron y le dijeron, por favor, presidente, indulta a esta persona. No lo va a hacer nunca más. ¿Qué vino después de eso? ¿Qué pasó en Chile? Pasó en Chile que en todas nuestras poblaciones, lo mismo que hicieron en Estados Unidos, la CIA, pero en las poblaciones negras, acá lo hicieron en las poblaciones de gente pobre, le inundó con droga. Entonces, de chiquitito, empezaron a hacerse adictos. Y ahora, gente como Bad Bunny, un imbécil, un imbécil con todas sus letras, un imbécil que canta, lo eligieron el mejor compositor del planeta. ¿Y qué estilo de vida se promueven con las letras que cantan y todo eso? Drogas, sexo violento, violencia contra la mujer. Y estoy tan metido en estos temas como trabajo con música, que ayer estuve con mi gran amigo del alma, se lo digo así, públicamente, Miguel Ángel Botafogo, el padre del blues y del rock de Argentina. Hace poco grabamos algo juntos. Y me contó, participamos, ya lo vi, contaba con una persona en un directo, y contaba que él, que es un gran artista, ha recorrido todo el mundo, ha tocado con B.B. King. Estoy hablando de pesos pesados, de la música de verdad. No estos imbéciles que nos ponen ahí el sistema para que nuestras poblaciones se debiliten moralmente. Él me contaba que llevó de sus letras, que tiene unas letras fantásticas, y es virtuosísimo, a su sello discográfico, y le dijeron, sí, pero está todo bien, pero ¿sabes qué, amigo? Mire, nosotros necesitamos que hable de estos temas. ¿Y saben cuáles eran los temas? ¿Era violencia? Era violencia. Era homosexualidad, sin ponerle ni bueno ni malo. No me apunten con el dedo, pero estoy diciendo la verdad. Homosexualidad. Y tuvo una palestra de colores para debilitar la moral de la gente. Para que la gente siga escuchando violencia, y locura, y droga, y gritería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes cuál es nuestro pecado y nos tratan así? Que somos ricos. Somos un país rico. Y no me voy a meter en el tema espiritual, voy a meter en el tema súper político, correcto, materialista. Somos ricos, tenemos el 50% de cobre de todo el planeta, de todo el planeta, sale de aquí, todo el cobre. El 50% del molibdeno. Y todos estos metales blancos raros que son para mantener la energía eléctrica almacenada. Litio, le dicen. Y tenemos agua para embotellar y darle al mundo. Ah, pero la Coca-Cola está embotellando. Ya se nos adelantaron. Tenemos costa al Pacífico, que somos mucho más que Japón. Ah, pero ya se adelantaron. Hay seis familias chilenas que están en connivencia con empresas extranjeras. Ese es el problema que tenemos. Es que somos ricos, y somos inteligentes, y somos poderosos. Y necesitan, desde que llegamos a este mundo, poner una pata encima. Inyectarnos virus ideológico. Hacernos creer que la realidad es que el país está así. No, y ahora viene un virus, hay que usar mascarilla, y por eso está mala la economía, porque el virus fue el culpable. Y no nos damos cuenta que hay toda una maquinaria que ya fue denunciada a nivel mundial por gente como Julian Assange, como Edward Snowden, y los medios de prensa, de The Guardian, de New York. Un montón de diarios y todo eso, pero ahora se le dan las manos. Ya dieron esas noticias hacia atrás, y ahora quieren, no, se cuadran ahora con lo que dicen George Soros. Sí, el mismo que financia la izquierda y la derecha chilena, y argentina, y de todo el planeta. En este momento hay una persona chilena que admiro, Tomás Mochatti, de la CNN Chile, con el cual yo aprendí como los padres ocultos, los gobiernos detrás de los gobiernos, no los pueblos, insisto en ese tema. Permíteme eso, insisto en eso, porque de verdad los norteamericanos son gente súper buena, y los ingleses, y los árabes, los árabes los admiro. Me acuerdo una vez, tenía una novia árabe, me llegó a un lugar, en el estadio palestino, y llegué a una sala y me puse a llorar, de belleza que había. Y me dijo, ¿qué te pasa? No sé. Me dijo, aquí vienen a orar las mujeres palestinas, por sus hijos muertos, por sus maridos muertos. Y yo vi belleza y sentí una vibra, yo a ellos los admiro. Y admiro a los judíos también, y a los rusos, descendientes de los vikingos. Y lo repito así, para metérselo a ustedes en sus conscientes también, para que sepan que esa es la verdad. No hay ningún pueblo que sea enemigo. Son élitos. Son estas virreyes del Congreso en mi país, que ganan tres veces más que los lores de Inglaterra. Tres veces más. Estos presidentes chilenos que ya no son presidentes, pero que siguen cobrando sueldos millonarios, como expresidentes, por haber sido presidentes, a pesar que entregaron el país, todo lo que teníamos a los extranjeros. Por eso estamos como estamos. Y este modelo se está repitiendo en el mundo. Y esto lo denunciaron Julian Assange, que lo apoyo, y Edward Snowden, que lo apoyo. Y Chelsea Manning, este travesti que ayudó con información de la CIA también, también lo apoyo, lo admiro. Un travesti, admiro a ese travesti. Me cae bien. Chelsea Manning. A nivel mundial. Y le digo estos nombres para que se queden con ellos. Y busquen ustedes. Y ahora está Tomás Mochatti. El chileno Tomás Mochatti. Que denunció también unos negocios raros entre el presidente de ahora chileno y el presidente pasado de Argentina. Los dos con líneas aéreas. Unas cosas extrañísimas. Con nombre y apellido. Bueno, el sistema está vuelto loco y nos está persiguiendo. A mí un nivel mínimo, un nivel de mierda, gente que me escribe tonteras. Puse el nombre de un tipo ahí. Gente loca. Porque no pertenezco a sus bandos. Y yo debería pertenecer. O al menos aceptar sus consejos. Sus asesorías tan importantes para que yo no pierda credibilidad. Están tan importantes. Me dicen para que no te vayas a caer del pedestal. Me escriben. Si a mí me atacan a esos niveles, imagínense a estos grandes personajes. A Tomás Mochatti lo empezaron a perseguir. Y ahora le pusieron una... No sé cómo llamarlo. Un millón de dólares le están pidiendo. Y que se retracte de las cosas que ha dicho, qué sé yo. El sistema lo está persiguiendo. ¿Para qué? Para las nuevas generaciones de personas tengan miedo. Es como cuando... ¿Por qué le cortaban los brazos y las piernas a la gente? Cuando... Por ejemplo, el caso del chileno José Miguel Carrera. Que le cortaron sus brazos, sus piernas, su cabeza, su mano. Y mandaron esos pedazos a todos lados. Y los colgaban en ganchos. Y nadie habló de eso. ¿Por qué lo hicieron? Para que la gente se asuste. Para que en el subconsciente quede... Mira, si a ti se te ocurre... Empezar a pensar como él, te va a pasar eso. La buena noticia es que nosotros no tenemos miedo a la muerte. De aquí nos vamos sonriendo. Nos juntamos con nuestros ancestros. Es más, yo tengo más familia al otro lado que acá. No tengo mucho que hacer aquí. Así que... Hagan lo que quieran. Pero nos vamos a ir peleando así. Muchos de nosotros, cuando nos ataquen feos, nos vamos a llevar a varios de los malos. Pero a varios. Y no les va a gustar nada. Ah, y ustedes van a tener esos malos. Van a tener que seguir volviendo a este planeta cada vez peor. Y nosotros nos vamos a ir a otro mundo. Felices. Un mundo a nuestra medida. A la medida de las personas que prefirieron decir la verdad. A vivir esta mentira en las que nos han metido. Estoy con Assange. Estoy con Edward Snowden. Dejé ahí los documentales para que los vean. Están en mis páginas. Estoy con Tomás Mochatti. Y estoy con cualquiera. No importa el color político. Ahora me escribió una mujer. De ahí les voy a hablar de ella. Un abogado chileno. Que se enfrentó al sistema y les ganó. En un juicio. Es una abogada chilena con problemas videntes. Ve un poquitito nomás. Tiene su visión dañada. Y se ha enfrentado ya sola. Es mujer. Y eso las voy a presentar. Estoy con cualquier persona. Apoyo cualquier persona. Causa. Qué sé yo. Pero no me caso con ningún partido político. Ni religión. Ni nada. Mi líder está en el cielo. Se llama Jesús. Y creo en ese cristianismo original. Que es idéntico al sorobastrismo original. Y a los preceptos de Budo original. Y qué sé yo. Pero eso lo voy a hablar en otro momento. Les pasé la noticia entonces. Para que la gente que está moviendo su energía. Se acuerde también. A los chilenos sobre todo. Tomás Mochatti. Le haría bien solamente que en los videos de él le pongan me gustan. Que busquen sus noticias. Que vea que hay gente que está tras él. Porque hoy día lo golpearon muy feo. Bien. Eso quería compartir. Será hasta otro momento. Chau.